El Harina Theatre presenta Este viernes 27 de mayo A Ilse, Ivonne, Mimi, Flans En concierto Ven a cantar y a bailar todos sus éxitos Y el sábado 25 de junio No te pierdas a Hombres G Y los Enanitos Verdes Compra ya tus boletos en las taquillas de la arena Por teléfono llamando al 713-772-5900 O en arenahouston.com ¡Gracias!